Entonces, mucha gente dice, ¿cómo que van a hablar en euskera si no lo han hablado nunca? Pero vamos a ver, es que esto es típico del monolingüe. Vamos a ver, para que la euskera sea una lengua que pueda permanecer, hay una cosa fundamental, y es que todo el mundo tiene que entender euskera, todo el mundo, en euskadería por supuesto, pero por supuesto, en euskadería, porque si no todo el mundo entiende euskera, entonces los euskardones no pueden vivir y hablar y utilizar el euskera de modo continuo, natural, como debería ser. Entonces, por eso, hay que tener la idea de que a lo mejor no es tanto que se hable euskera en el sitio donde no se habla nunca, pero que se entienda, esto es fundamental, porque si una lengua no se usa, muere, y la única forma de que se use una lengua es que todo el mundo la entienda, si no, no se puede usar. El concepto de lengua común, como se ha desetnizado, se ha llevado a un plano superior, los que defienden la lengua común no defienden una nación, lo que están definiendo es un bien común, un bien común no ya del Estado español, sino de toda América Hispana, es decir, es un bien común internacional, por tanto, no son nacionalistas, sin embargo, estos mismos dicen que los que defienden el euskera o los que defienden el catalán son nacionalistas, porque no ven más allá de su nación, si están, digamos, cerrados por su nación. Cuando el único nacionalista aquí es el que quiere presentar su lengua como superior, porque ya he dicho la definición anterior, cualquiera que presente una lengua como superior a otra es nacionalista. Aquí los únicos nacionalistas son los que afirman, mediante una serie de razonamientos que no tienen ninguna base lingüística, tienen una base social, evidentemente, tienen una base cultural, pero lingüística no tienen ninguna base, presentar su lengua como superior a otras, esos son los nacionalistas. Por eso yo digo que solamente existe el nacionalismo español. La Ramendi y otros decían que el euskera, bueno, además no le faltaba razón, porque decía, me parece que era la Ramendi que decía, pero bueno, ¿cómo que el euskera? Pero si el castellano tiene, eso no lo decía la Ramendi, lo digo yo porque tiene más de mil verbos irregulares, el euskera no tiene mil verbos irregulares, tiene muchos menos, de hecho solo tiene dos verbos irregulares, que son los auxiliares, no tiene más, y decía, no, no, el euskera es un idioma más perfecto, eso lo decía la Ramendi y tal, pero bueno, yo creo que en la actual... La Ramendi no es de euskal lent, euskal humorista. Un niño que se educa en un ambiente de euskera para aprender euskera y cuanto tardará un niño para aprender castellano. Si resultara que al año el niño empezara ya a hablar en castellano, pero tardara ocho años en empezar a hablar euskera, pero esto no es así, esto no es así. Todas las lenguas del mundo son adquiridas por los niños de modo natural en un plazo de tiempo que varía mucho, pero individualmente. Hay niños que empiezan a hablar antes que otros, pero es variación individual, igual que hay personas más altas y más bajas, más delgadas y más gordas, pero digamos que existe una fase, que es una fase inicial, que acaba más o menos en la adolescencia, donde está abierta la ventana del aprendizaje de las lenguas. Entonces, alguien puede decir, el chino es muy difícil, sí, es muy difícil, pero los niños, un niño de tres años, habla de cuatro años, habla chino mejor que un adulto español que lleva estudiando chino diez años. Esa es la gran frustración, ¿no? Que uno a lo mejor lleva estudiando una lengua ocho años, o diez años de mayor, y luego ve a un niño pequeño que habla mejor que él, y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, las lenguas no son fáciles o difíciles de aprender de modo natural. Cuando las aprendemos de adulto, entonces ya aquí sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque será, teóricamente, más fácil de aprender cuanto más se parezca a la mía, y será más difícil de aprender cuanto menos se parezca a la mía. ¿El euskera es difícil? No, porque para un vizcaíno es más fácil aprender el guipuzcuano que aprender castellano. Y que alguien me contradiga esto. Por ejemplo, si yo digo, yo no hablo catalán, pero lo entiendo perfectamente, la gente dice, ¡Uy, qué bien! Pero si un catalán dijera, yo no hablo español, pero lo entiendo perfectamente, estamos en las mismas. Es decir, cuando se llega a una situación en la que yo pueda decir, yo no soy catalán, yo no hablo catalán, pero lo entiendo perfectamente, y un catalán me puede decir, yo no soy español, yo no hablo español, pero lo entiendo perfectamente, y estemos en el mismo nivel, entonces sí estaremos en... Pero claro, evidentemente, si un documento es falta en euskera, bueno, bastante ha hecho ya, ¿no? No sé qué. Pero si la documento es en español, es para adelante al alfabeto.